En esta reunión, a mi compañera, la diputada Verónica Jiménez, a todos los que hicieron un esfuerzo, porque estar el día de hoy aquí para todos representa un esfuerzo, desplazarse, dejar sus actividades y venir aquí a tratar este asunto que, como ciudadanos del Estado de Jalisco y como integrantes de la comunidad de San Andrés, Coamiata, pues es importante participar, importante reunirse, importante escuchar, importante poder influir para poder tener los resultados que queremos. A mí me llena mucho de gusto poder estar aquí cumpliendo mis responsabilidades como diputado, como representante del pueblo de Jalisco. Les quiero decir que estoy seguro, mi compañera Verónica coincide conmigo en que venimos a darles las garantías de que ni un centímetro, ni una piedrita de Jalisco va a pasar al Estado de Nayarit. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer.